Son las 3, me refiero. Bueno, esto va a ser el 31 de mañana. ¿Tú? ¿Y qué pares? No me caes si caes si caes si caes. ¿Cáles? ¿Cómo? Sí. Ahora ya podemos apuntar de una. Mira que unas tan bonitas. Son marcas óptimas. ¡Ah, sí! Bueno, ya despedimos conexión.